pierna, brazos, en la espalda, también golpes en la cabeza, su situación es bastante delicada según el último reporte que nos pasaron. Para que entiendan un poco, nosotros estamos en la casa de la señora Mami, ella es una de las afectadas por esta grúa, como les contaba, es una grúa que tiene una dimensión bastante amplia, bastante larga, que al caer en uno de los espacios, una de las propiedades donde se estaba trabajando, porque es una obra de acueducto que corresponde al MOPC, que es la contratista y está a cargo de la empresa Texom, es la empresa que está a cargo de esta obra, y bueno, finalmente terminó cayendo a eso de las 11 y 20 más o menos, y afectó esta vivienda que vamos a ver ahora en imágenes. Por suerte, no hubo víctimas que lamentar, no hubo personas heridas, sí hubo daños materiales, y ya estamos justamente con la señora Mami para que nos pueda comentar un poco lo sucedido. Un susto tremendo te pegaste, ¿no contaste? Sí, un susto tremendo, realmente, porque yo estaba en la cocina cuando pasó esto, y cuando escuché el ruido inmenso que era, me di cuenta que algo pasó y salí de la cocina y no sabía qué es lo que pasaba, y cuando salí afuera a mirar he visto que el hierro ese estrapasaba del dormitorio hasta mi cocina. Vamos a hacer un recorrido, señor Mami, para mostrar rápidamente y para que se entienda bien qué fue lo que pasó. La grúa, que no sé si tienen ustedes también ahí en imágenes, vamos a mostrar la dimensión que tiene, y terminó atravesando la pared de este dormitorio, donde habitualmente suelen estar dos jóvenes, uno estuvo segundo antes de que ha dormido, señor Mami, nos contaba. Sí, sí, en esa cama que se cayó, ahí estaba dormido, y cuando él, por suerte, no sé, le llamé, y justo en una llamada ya se levantó él, por suerte, y entonces el otro tenía que venir a descansar, y esperó un poquitito, y entre eso pasó la cosa. Como una lanza prácticamente ingresó la grúa hasta tu habitación, y después vemos que atravesó también, hizo un bosquete, este sería en la zona de la cocina. Sí, esa es mi cocina, hacia afuera. Y vos estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí, sí, empezando a preparar mi tereré, justo cuando estaba, por usar la licuadora, que estaba todo hacia este lado, ¿verdad? Y eso estaba haciendo cuando escuché el ruido. Decías que, bueno, acá dos jóvenes son, está el dormitorio de dos, tus nietos, ¿te han entendido? Sí, mis sobrinos. Tus sobrinos que, bueno, duermen acá habitualmente, y bueno, uno de ellos se acaba de levantar, otro incluso se estaba preparando para venir a dormir. A descansar, sí, venía de su trabajo. A ver, ¿qué puedes comentarnos un poco? Esta obra acá, nos decían los vecinos, nos decían también tus hijos, hace tres años más o menos que están acá trabajando, que ya hubo incluso reclamos de que, por el temor, ¿verdad?, de que ocurra justamente lo que ocurrió con esta caída de las grúas. ¿Qué información le dieron desde ahí? Porque sabemos que vinieron los arquitectos, los ingenieros a revisar a cada parte de la casa, ¿le prometieron alguna ayuda? Sí, lo único que nos dijo que ellos van a estar responsables y van a reparar todo lo que está, el daño que hubo, ¿verdad? Van a reparar todo. Mami, ahí quiero mostrar nomás también la parte de tu cocina, si nos dejas, porque para que se entienda la gravedad también de lo que ocurrió. Bueno, vos estabas, nos decías que estabas preparando tu tereré, estabas preparando. Estaba acá la licuadora como para licuar mi tereré que siempre hago, ¿verdad? Y en ese escuché el ruido, primero miré el techo y luego ya salí corriendo. No sabía qué era, pero no me di cuenta que el hierro ya trapasaba acá, trapasaba acá y esto nomás ya me venían las piedras. O sea, ¿te agarró las partes? Sí, me agarró, pero yo no sabía ni de dónde vino porque miré el techo y el... Yo pensé que era el techo y no era, no, 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 era de ahí, no sabía qué pasaba. ¿Y el hierro a qué distancia más o menos quedó? Y quedó más o menos a esta distancia, a esta distancia ya sacaron ahora, a esta distancia quedó, las puntas del hierro. O sea, pero que casi te alcanzó. Sí, si yo usaba acá la licuadora ya me iba a alcanzar, ¿verdad? Y entonces yo salí afuera a mirar qué es lo que hubo y ahí he visto el hierro que cayó, pero muchas veces nosotros ya le reclamamos al señor porque cuando hay viento fuerte, ese gira, gira, gira como no sé qué y pasa encima de nuestra terraza. Entonces le reclamamos y dice ellos, ay, no se preocupe señora porque está hecho por un ingeniero, porque la criatura pues tiene miedo cuando gira ese. Ahí los vecinos y esos se quejan que tiene, llóralo, porque gira muy fuerte ese y le asusta a los chicos y a nosotros también. Y a mami nos decían también dos criaturas que también tienen en la casa que justamente suelen jugar ahí en el patio del frente, pero que salieron a hacer algunas compras. Sí, sí salieron, justo salieron ellos porque ahí también jugaban ellos. Justo cayó en ese que, por suerte a Dios, que ellos salieron. Una desgracia con suerte. Una desgracia con suerte, sí, porque nada nos pasó a nosotros. Gracias, señor mami. Gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí estamos entonces mostrando un poco cómo quedó la casa afectada, que queda frente mismo a la que es la propiedad que se está utilizando para realizar las obras. Los vecinos, por ejemplo, ahora mismo no tienen electricidad, están con un corte, una cuadrilla de la ANDE, es la que está haciendo los trabajos para poder reponer el servicio acá en la zona. Y bueno, nosotros queremos mostrar un poquito cuál es la propiedad donde se hacen o se están haciendo los trabajos. Un acueducto que dicen que hace tres años están trabajando acá en la zona. Y así quedó la estructura. En este momento están desmontando. Es una grúa que tiene alrededor de 150 metros, nos decían, que pesan más de mil kilos en total. Y es donde estaba el obrero de nacionalidad venezolana, este joven de 24 años que estaba operando. Y aparentemente cayó de una altura bastante importante y que terminó golpeándose también con la estructura. Prácticamente cayó encima de él estos hierros. Es por eso que rápidamente de urgencia fue trasladado primeramente hasta el hospital de calle I y posteriormente al hospital del trauma debido a la gravedad que sufrió. Ricardo, lo primero es que vamos a empezar a trabajar acá con el equipo de prensa para saber cuál es el estado de salud del herido. Y lo segundo, si no puedes contar si es que sabes o alguien te puede dar más datos, acueducto. Yo la primera vez que escucho acá en el departamento central... El chaco es lo que sabíamos había trabajado en todos los días. El acueducto suena a un ducto que transporta agua potable, ¿verdad? Pero a no ser que sea un curso hídrico que por las obras y por la urbanización, el crecimiento urbanístico que tienen las comunidades, se empieza a... para evitar que quede a cielo abierto, eso se empiece a entubar. Pero decía la voz claramente, acueducto, ¿no, Ricardo? Así es lo que nos dijeron los vecinos. Nosotros estábamos buscando al señor... Nos dijeron que el responsable de la obra es el señor de apellido Alderete, Víctor Raúl Alderete Fernández, el encargado de la obra por la empresa Texul. Le estábamos buscando justamente a él para que nos pueda brindar esos detalles y conocer qué es lo que realmente se está haciendo acá. Los vecinos dicen que esta obra lo que va a servir es para poder ayudar a zonas que por lo general son inundables, zonas bajas, para que justamente cuando haya temporada de crecida no les termine afectando. Y que estas obras ya comenzaron hace tres años más o menos, comenzando desde Ruta 1, nos estaban comentando los vecinos, los pobladores acá de la zona. Ah, mira, estamos, de hecho, te cuento, a medida que te estamos escuchando, yugleando un poco sobre Texul y encontramos acá que hay, de hecho, una empresa y se realizamos el proyecto y construcción de obras viales, portuarias, de industrias, centros logísticos y de torres para telefonía celular. Lo demás contamos con maquinarias pesadas propias para cada tipo de obra. Y una de esas maquinarias es la que está en el suelo, presumo yo, Ricardo. No te copié bien, Dante, por el ruido. Te escucho nuevamente. No, no, no te preocupes. Digo que estamos yugleando un poco para ver qué más hay sobre esta empresa, sobre todo a la par de que estamos todavía asombrados por lo que se está haciendo, ¿verdad? Acueducto, capaz que... Exactamente. Capaz que, no sé, sería interesante cuando puedas encontrar al referente de esta empresa que nos explique un poco, en realidad, qué es lo que están haciendo. Particularmente, debo admitir que es la primera vez que escucho, que acá cerquita nomás... Acueducto. Acueducto, dice, en Central, vemos hay mucha gente trabajando, maquinarias enormes, que por lo visto no se tomaron todas las precauciones, porque si esto colapsa y termina afectando a una vivienda, hoy debemos agradecer de que no haya más heridos. O sea, el herido es el que estaba operando, la máquina, al parecer, pero pudo haber causado daños irreparables, quizá, en la población civil, porque entiendo que es una... Ahí es una zona liberada, digamos, en el sentido de que no hay muchas construcciones, pero entiendo que cerca hay como una gran barriada, una zona muy poblada, Ricardo. Es una zona muy poblada, Dante, muchos vecinos que se están quejando justamente hace mucho tiempo del temor que sienten ellos por las grandes máquinas que están acá. Y algo que les quiero mostrar también es, hay una cancha acá al lado, que es de un club específicamente que alquila esta propiedad. Están muy cerca justamente donde se dan estas construcciones. Y nos decían los vecinos, mira, nosotros tenemos también miedo de que en algún momento la pelota venga hacia... se acerque a buscar y, bueno, y ocurra algo similar a lo que ocurrió ahora. Que esté alguien cerca por ahí y se le caiga encima y, bueno, pase algo peor de lo que ocurrió. Hoy hay daños materiales en el caso de la vivienda de acá, vecina. Pero, bueno, un obrero que sí terminó afectado por la caída mientras estaba operando esta máquina. Insisto nomás, Ricardo, cuando puedas hablar con algún referente que nos explique. Vos sabés que yo estoy... acá estamos tratando de encontrar un acueducto en Central y a mí particularmente no me salta nada. Repito, capaz es una... Vamos. Un entubamiento de algún curso hídrico que está ahí en la zona que se estaba haciendo para conducir algunas aguas. Pero acueducto como acueducto no me salta nada, Ricardo. Vamos a consultar nomás. Queremos saber nomás qué obra es la que se está haciendo acá. Pueden tener todos los detalles en la página web del MOPC. Te dejo un ratito porque tengo que seguir atentando a los vecinos. Está acá toda la parte de identificatoria. Para tener detalles. No es un acueducto, ¿qué es? No, no, no. Pueden encontrar todo en la página web del MOPC. ¿Pero qué es lo que es? Bueno, ahí está. Por eso es que no tenemos detalles. No nos quieren dar los detalles específicos de la obra. Por eso también nosotros recurrimos a consultarle a los vecinos para tener algún detalle de qué es lo que se está haciendo acá. Porque consultamos a ellos pero ellos no nos quieren dar nos esquivan la consulta. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que se está construyendo acá específicamente? ¿Ustedes dan un detalle? Sobre la avenida de la Victoria se están colocando los tubos esos de desagüe. ¿De desagüe? ¿De desagüe fluvial? ¿Pluvial de qué? Sí, de fluvial. ¿Para el tema de la lluvia? Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo que están acá con la construcción? Sí, aproximadamente dos años. Dos años. Y dicen que siempre esta maquinaria grande se suele mover, tambalear y causar peligro. Sí, sí, mucho peligro. Y ahora justo ya se vino abajo. ¿Algo similar ya ocurrió alguna vez? No, no, no. Primera vez. La primera vez. La primera vez. Sí. Dale. Gracias, señor. No, cuando guste. Bueno, ahí entonces nos dice el señor, digamos... Es una canalización, Ricardo. Una instrucción de desagüe, dice el señor. Una canalización. Sí, una canalización porque hay que decir, si es la Victoria, es una zona baja que por décadas ha habido quejas de la gente, sobre todo cuando llueve, porque como es una zona baja, la avenida justamente parece que se construyó sobre lo que era el lecho de un curso hídrico, de un arroyo que servía de receptor de varios barrios, incluso que viene incluso de más arriba hacia la zona de Capiatá, quizás, o de otras localidades, y que nunca pudo solucionarse. Ahora estoy entendiendo más o menos. Es una canalización subterránea que probablemente va o tiene que quedar por debajo de lo que es esa gran avenida y va a tener que cruzar barrios enteros para tratar de evitar lo que ocurre cuando se dan lluvias grandes. Como nosotros estamos en sequía hace casi dos años, no tenemos más ese tipo de quejas, pero hasta hace dos años atrás más o menos, eso era un lugar de reclamos permanente. Y bueno, se intentaba solucionar aquello con una gran obra de ingeniería y ahora entendemos, ahora, es una canalización subterránea con esos ductos con una circunstancia enorme, gigantesca, que obviamente a mano no se puede colocar. Digo nomás, pero demasiado grande para mí también ya es, Ricardo, la grúa. Digo, no puede ser una grúa más pequeña para ir colocando esos caños que, insisto, manualmente, definitivamente no lo podés hacer, pero con un brazo de más de 100 metros, una locura eso, Ricardo, tener en un barrio. peligrosísimo, Dante, peligrosísimo, y eso que los vecinos dicen que se mueve bastante y más cuando hay ahora viento, el viento dice que le hace también tambalear, ellos no entienden muy bien cómo es que esto lo van montando, hay que decir que el día de hoy lo que estaban procurando hacer era desmontar justamente para trasladar esta grúa a otro lugar, a otro sitio, y es en ese proceso cuando cae repentinamente esta grúa con la persona que estaba operando y termina afectando a la casa vecina, como una lanza dice que se cayó gracias al que el tendido eléctrico, digamos, hizo una especie de soporte para que no caiga de pleno sobre el techo de la vivienda vecina, cayó al suelo, rebotó y ahí terminó entrando por la pared de esta casa. Sí, como que amortiguó, digamos, Ricardo, el tendido eléctrico para que de alguna manera el golpe sea quizás un poco menor, según entendemos. Exactamente, así mismo, Dante. Bueno, Ricardo, quedamos en contacto por ahí si de repente alguien, algún referente de la empresa quiere dar su versión y explicar qué es lo que están haciendo. De paso, quiero decirle a la audiencia que a través de prensa también, de NPI, estamos tratando de ubicar a alguien del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.